Saludamos a Sofía Pérez Gasquemuslera, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Con el gusto de ayudarle y para poder platicar qué sucederá en el sector privado en este 9 de marzo, un día sin nosotras. Muchas gracias. Sí, mira, nosotros como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias hicimos un encuesto con los 52 organismos que nos conforman y el 95% de ellas va a parar actividades tanto como asociaciones, igual las empresarias y empresarios que están en esas asociaciones y que han sumado. Nosotros como Consejo igualmente estamos apoyando como iniciativa privada el paro como parte de una asociación para visibilizar la problemática de violencia contra las mujeres. Sin embargo, también estamos trabajando mucho en el tema de educación para contextualizar el porqué del 8 de marzo y qué es lo que se conmemora y cuáles son los temas álgidos en los que sí tenemos que trabajar para hacer un cambio de fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Omar García. Yo quisiera preguntarle, Sofía, ¿cómo se vive la violencia de género, sobre todo en las direcciones, en este grupo que ya más bien toma decisiones? Gracias Omar. Mira, nosotros sobre todo hemos tenido algunas problemáticas con los hechos de cristal, es decir, algunas de estas barreras de crecimiento para las mujeres dentro de las empresas, dentro de los organismos, tanto públicos como privados. Obviamente ya ha ido evolucionando, ya ha habido una mejora, sin embargo sigue habiendo estas barreras que no nos están permitiendo poder llegar a los altos mandos, a las mesas de toma de decisión. Digo, esa es una parte del trabajo que hacemos como consejo, abrir más puertas y hacernos escuchar como mujeres empresarias. También definitivamente hay un tema de cómo nosotros hemos visto que se trabaja el tema de las negociaciones a nivel empresarial dentro de las empresas o de los organismos y hemos tenido también que alzar la voz para, uno, evitar acoso dentro de algunas áreas de trabajo y dos, también una violencia mucho más álgida hacia las mujeres, sobre todo en el tema de colaboradoras en áreas de producción y áreas industriales que no están seguras y que tenemos que nosotros también alzar la voz por ellas y generar regulaciones y políticas empresariales para apoyarlas. Sofía, nos refiere que poco más del 50% de las empresas que forman parte del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias pararán actividades este 9 de marzo. ¿De un universo de cuántas? Sí, mira, de hecho, del 100% de nuestras mujeres que están agremiadas, el 95% va a parar y nosotros estamos teniendo que directamente, como empleadoras, son más o menos 2.000 empleadoras y directamente las colaboradoras que van a dejar de ir también a las empresas, tanto de hombres y mujeres, porque también hemos hecho el análisis con hombres líderes empresariales, estamos hablando, yo creo, aproximadamente de unas 50.000, 55.000 mujeres que no van a ir a trabajar en el Estado de Jalisco únicamente. Solo en el Estado de Jalisco. Yo quisiera preguntarle, ¿ustedes han podido notar estas diferencias de salarios entre hombres y mujeres? Sí, claro, de hecho, actualmente la brecha en Jalisco, la brecha salarial sigue siendo arriba del 20%. Nosotros, sobre todo, tenemos una comisión donde se encuentran las altas directivas de las empresas transnacionales de Jalisco y hemos trabajado muy duro para poder visibilizar que tanto el tema de cualquier nivel de colaboradores, no únicamente gerenciales o directivos, no tenga este tema de brecha salarial. Hemos identificado, como te digo, más del 20% de la diferencia y también estamos viendo cómo es no solamente el trabajo de la empresa con las políticas que debe implementar, sino también la mujer al exigir el derecho de poder ser pagada en igual de circunstancias que mismo puesto de hombre, porque también nos hemos percatado. También es por parte de la mujer que no tiene miedo a exigir este tema de aumento, porque puede temer que sea corrida o que se le aparte de sus actividades productivas. Sofía, el solo hecho de que existe un Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias también nos habla de una triste realidad que se vive igual en el empresariado local y nacional, también para poder escalar en espacios directivos al interior de los organismos empresariales. ¿Resulta difícil, resulta complicado para la mujer? ¿No se le otorgan las mismas oportunidades? Sí, de hecho el Consejo surge también como una iniciativa. Se funda hace cuatro años y medio al ver la necesidad, uno, de que más líderes mujeres estuvieran sentadas en la misma mesa para poder ser escuchadas y dos, para visibilizar que en los organismos empresariales había pocas mujeres participando realmente en las mesas de decisión. Nosotros, como lo decimos y en parte de nuestra filosofía, el Consejo dejará de existir en el momento que volteemos y veamos a estos organismos empresariales con mujeres y hombres en igualdad de circunstancias tomando las decisiones de la iniciativa privada junto con el gobierno. Pero no podemos dejar de unirnos para hacer visible la situación de que efectivamente no está sucediendo actualmente y que nos toca también empujar con nosotras para abrir a estos lugares y a estos asientos. Precisamente sobre eso quisiera preguntarle. ¿Cuántas son las empresas que ya están detectando estas fallas, sobre todo en equidad de género, para, no sé, abrir guarderías, estancias infantiles, espacios seguros para lactar? Nosotros, bueno, la información que tenemos directa de las agremiadas que tenemos, nosotros hemos identificado por lo menos dentro de nuestra comunidad directa, que son más de 1.500 a 2.000 empresas, y todas ellas hemos trabajado de la mano no solamente desde que empezó el Consejo, sino ellas también por su propia voluntad en tener temas de equidad de género, y ya estamos dando el brinco a identificar el tema de equidad de talento independientemente del género. Entonces, pero sí hemos tenido que trabajar mucho de la mano con las grandes empleadoras y nuestra coordinación de altas ejecutivas, precisamente para poder levantar la mano con el gobierno y decirle, oye, pues también nosotros podemos poner guarderías privadas, pero necesitamos guarderías que tú también nos apoyes públicas para poderles dar el servicio a nuestras mujeres. Entonces, más o menos ese es el impacto en el que hemos estado trabajando. Sofía, en una autocrítica, las mujeres empresarias sí han cumplido más en esta equidad por lo que refiere a otorgar mejores condiciones salariales para las mujeres, es decir, equidad en cuanto al salario refiere, en cuanto a oportunidades de ascenso y demás. ¿Sí lo perciben que cuando una mujer es la dueña se ve que se acorta esta brecha? Lo que nosotros hemos trabajado donde más áreas de oportunidades hemos tenido es que cuando la empleadora y la líder de una empresa es una mujer, normalmente casi todas las directivas son mujeres. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es un trabajo también que haya más hombres, realmente que sea equidad. Obviamente, hay algunas empresas que se han ido al extremo, pero creemos que lo que tenemos que hacer es generar un balance. Entonces, también trabajamos para que sea realmente un tema de equidad de género, independientemente de que la mujer sea la líder. En este sentido, ¿cuál es el papel que debería de ejercer el Estado, ya sea con políticas públicas, para incentivar que sean las mujeres quienes tomen las decisiones y que sean las mujeres las dueñas de los negocios? Nosotros, digo, junto con el Estado y el Estado, hemos estado trabajando para el tema de políticas y legalidades públicas. Uno, para incentivar más que haya más emprendimiento y mujeres lideradas, más financiamiento enfocado al tema de mujeres bajo sus necesidades. Pero creemos que al hacer acciones afirmativas, como algunas leyes, es muy relevante poder trabajar en conjunto, porque necesitamos esas leyes y esas políticas para que nosotros podamos accesar, aunque en algún momento ya no pudieran existir. Pero ahorita sí lo tenemos que empujar. Oiga, Sofía, ¿qué opinión le merece el hecho de que, por ejemplo, el actual gobierno federal haya retirado algunos programas que eran de apoyo justamente para la generación de empresas y en algunos casos también para apoyar a la mujer en algunos de sus proyectos de emprendimiento de diferentes tamaños, pero al final, bueno, recursos que fueron retirados? Sí, de hecho, digo, nosotros no podemos, o sea, si alzamos la voz normalmente para cualquier incentivo que he retirado en pro de las mujeres. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar proactivamente para no olvidar que nosotros somos el contrapeso. Y, por ejemplo, trabajamos junto con empresas de iniciativa privada para generar mayores microfinanciamientos con mayor accesibilidad para las mujeres. Bueno, pues nosotros le agradecemos que nos haya tomado la llamada y que nos haya dado esta información respecto a toda la cantidad de mujeres que van a participar en este paro el próximo 9 de marzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Estoy para hacer jornalismo. Muchas gracias. Nosotros continuamos con la información después de esta pausa.